Los borrachos. Vida hijueputi perra carajo, hay que beber. Hay que beber para olvidar. Muchas penas. Fracasos, desengaños, infamias, calumnias. Despechos, abandonos, desamor. Hay que beber carajo. Vida hijueputa, hay que olvidar. ¿Y esta vieja en pelota va viendo? Sí que hay que olvidar. Hay que beber. Desengaños amorosos, calumnias, fracasos y miseria. La copa y la botella o la lata. La cerveza o el aguardiente o el guaro o el ron. Da lo mismo. Hay que beber. Es preciso emborracharse. Vida hijueputi perra. Beber en las cantinas o en la casa o en la calle da lo mismo. Pero beber y beber. A vida perra. Viejas y viejos y muchachos y putas y putos. Que beban, carajo. Que hay mucho que beber. Bebamos. Vida berraca. Bebamos. Bebamos. Las penas se minimizan o se olvidan. Así dice la gente. Pero el traguito pasa. Y las penas quedan. Crecen. ¿Para qué bebí? Delirium tremens. O guayabo. O despecho. Y la esposa paga los platos rotos. La que chupes ella. La pobre. Pero muchas veces ella se emborracha también. Y los niños. Pobres niños de padres borrachos. Y las niñas. Da tristeza. Y esto del trago es igual. Al asunto de las drogas. Crea adicción. Hace infelices. Causa la ruina. Y mata. Hace infelices. 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 Gracias.